Bienvenida a todos los estudiantes de las diferentes carreras, al personal administrativo. En el marco de la Semana Cultural de la Universidad de La Paz se llevó a cabo en horas de la noche el destile artístico y cultural donde participaron estudiantes de los diferentes pregrados de este plantel educativo con el objetivo de llevarse la corona por el título A Mi Simpatía Unipaz. Bueno, esta es una de las actividades emblemáticas de Unipaz en el marco de la jornada universitaria que ellos le han llamado el destile artístico y cultural, que no es otra cosa sino que es la muestra de todo el trabajo que durante el año los estudiantes han hecho, el tema es el cuidado del agua, hoy ya llegamos, estamos acá en el Parque Camilo muy contentos y sobre todo teniendo como base que esto también es una apuesta en el marco de la defensa de la educación superior pública que estamos liderando a nivel de país y que no somos ajenos a ella. Aún faltan varias actividades por desarrollar, las cuales se llevarán a cabo en el transcurso del día. Es una noche y hay una fiesta de fraternidad para que arranquemos ya la fase final de lo que tiene que ver con los terceros parciales y el fin de semestre. 31 años de Unipaz, muy contentos de que éramos avanzados con eso. La universidad que ya cumple 31 años al servicio de la educación superior en el Magdalena Medio pronto contará con nueva reina Mi Simpatía.